La próxima semana, por fin, llega a nuestra cartelera una secuela que nos trae de vuelta a los personajes que marcaron a varias generaciones. Así que es momento de contarte qué nos trae Trinespotting 2, la vida en el abismo. En 1996, una película británica se convirtió de inmediato en un ícono de la cultura popular, al mismo tiempo que la crítica y la taquilla se rendían ante ella. Estamos hablando, por supuesto, de Trinespotting, brutal film que, yendo de la comedia negra al drama más desgarrador, narra las chocantes vivencias y penurias de un grupo de adictos a la heroína en una zona pobre de la ciudad de Edimburgo, Escocia. Todo un referente generacional, visual y musical, este largometraje nos dejó un buen número de escenas emblemáticas que fueron muy bien acompañadas por una espléndida banda sonora. Es así que desde su estreno, esta cinta que lanzó el estrellato internacional, al hoy consagrado Ewan McGregor, ha ido acrecentando su culto a lo largo de varias generaciones, y hoy en día es considerada una de las mejores películas británicas de la historia. Pues bien, este año es el turno de una secuela que en principio algunos consideraron innecesaria, temiendo que arruinar el prestigio de su ilustre predecesora, pero que finalmente ha conseguido con creces la aprobación general. Así, bajo la dirección del prestigioso Danny Boyle, quien también fue el gestor del primer largometraje, Transpotting 2 se vale de un presupuesto de 18 millones de dólares para traernos de vuelta a los cuatro carismáticos drogadictos del elenco original. Esta nueva historia comienza 20 años después de que Rendon les robara a sus amigos el dinero de un negocio de drogas y huyera. Ahora, aparentemente reformado y en plena crisis existencial, Rendon regresa a una Escocia menos decadente para encontrarse con sus tres viejos y fracasados camaradas a los que traicionó. Y aunque todos ya evidencian el paso del tiempo y los excesos, estos incorregibles caballeros seguirán por la senda del vicio y el dinero fácil. Al igual que la primera parte, Transpotting 2 deslumbra en el aspecto visual y combina momentos de humor irreverente con escenas más dramáticas, sazonando todo con grandes canciones de la música anglosajona de diferentes décadas, entre ellas, algunos de los hits característicos del primer largometraje. No obstante, esta vez también se incluyen algunas burlas a la tecnología actual y las redes sociales, pero sobre todo se apela a la nostalgia de los fans incondicionales, no solo con constantes referencias y homenajes al film de 1996, sino con extractos de este. Por todo esto, no debes perderte esta emotiva secuela digna del inolvidable clásico no vender. Te garantizamos que tengas la edad que tengas, Transpotting 2 te impactará.